Hola, ¿cómo están? Bueno, esto se ve, hay una oscuridad total, 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 bueno, por acá. ¿Por qué hay esta oscuridad total? Porque, bueno, está lloviendo y yo estaba cantando, pero este es el precio también que hay que pagar. Entonces, pues aprovecho mientras que escampamos aquí un poco, ustedes pueden ver, vean esto. Mientras escampamos un poco, yo quiero contarles, hay personas que me preguntan sobre la legalidad de Atomi. Atomi es una compañía, pues fundada en el año 2009, ha tenido un crecimiento impresionante, es una de las compañías más importantes de redes de mercadeo a nivel mundial. O sea que si tú buscas en las compañías de MLM, de venta directa y demás, pues Atomi ya está ahí. Y Atomi está en el puesto número 20, la número 1 en Corea, la número 1 en Japón, en Australia. Y sé que vamos a ser la número 1 del mundo, pues se acaba de lanzar esta plataforma de Asamol. Es una compañía patrocinada también por el gobierno de Corea. Acuérdate que nosotros tenemos productos desarrollados por CAERI, que es el Instituto de Investigación de Energía Atómica de Corea. Entonces, pues no es cualquier cosa, no es cualquier compañía. Es una compañía realmente que tiene muchísimas cosas que aportar a la sociedad. O sea, es el equivalente de la NASA, pero allá en Corea. Yo te podría hablar muchísimas cosas de la compañía, porque muchas personas a veces dicen, pero es que sí es legal la compañía. Sí, claro, es legal. Es que si no está en ACOBEDI, no está en ACOBEDI, porque ACOBEDI es una asociación, se creó en Colombia, sí, de compañías de venta directa. O sea, con Corea, a raíz del descalabro que hubo en DMG, y eso hace unos años aquí en Colombia. Entonces, creo que está asociando ACOBEDI, pero es el único país que la tiene. Y tienen que pasar un periodo de dos, tres años para poder aparecer en ACOBEDI. Entonces, no se asusten si hay gente que les hace las preguntas. Atomi cumple con todo, está legalmente constituida aquí en Colombia. Cumple con todos los registros, con absolutamente todo. Y fuera de eso, pues está, como te digo, en el ranking mundial. No es cualquier compañía que nació ayer. Es una compañía que ha tenido un crecimiento constante desde su creación y ha superado a compañías que llevan más de 30, 40 años en la industria. Es una compañía que el primer país que aperturó después de, obviamente, Corea, pues fue Estados Unidos. Hay compañías que llevan más de 40 años, que son muy conocidas, y no han aperturado Estados Unidos. No, porque es que entrar a Estados Unidos no se puede tan fácil, no es tan sencillo. O sea, requiere también de muchos permisos, muchas cosas. Entonces, no, estamos en el vehículo financiero adecuado. Estamos en la mejor compañía que podemos estar. Con los mejores productos, la calidad de los productos es impresionante. Estaba yo investigando sobre el Emojim. Y el Emojim, pues, es un producto que se ha desarrollado en base a investigaciones que se hicieron porque la gente muere mucho por la radiación. Y tú sabes que todo tiene radiación hoy en día, que los celulares, todo. ¿Y qué pasa cuando el cuerpo y todo se expone a la radiación? Pues las células empiezan a mutar y eso genera cáncer. En investigaciones y pruebas se dieron cuenta que había unas plantas, unos árboles que sobrevivían a esas pruebas nucleares y demás. Aunque cuando se hacen, hay explosiones o cosas así con esa radiación, todo lo que es vida muere. Pero hay ciertas plantas, cierto árbol que vive, o sea, que resiste eso. Y de ahí fue que se creó el Emojim. Por eso es el producto estrella, es un producto patentado contra el cáncer. Realmente funciona. No es un medicamento, acuérdense, es un suplemento alimenticio, pero que realmente funciona de una manera impresionante contra el cáncer y otras dolencias y otras afecciones. Es realmente un producto increíble y todos los productos de Atom. Te podría hablar muchísimas cosas de la compañía. Solamente quiero dejarte esta reflexión. Atom es una compañía legal, transparente y con un crecimiento impresionante. Así que bueno, si te gustó este video, dale like, compártelo, suscríbete al canal, subo videos todos los días que estén muy bien.